Yo le dije mamita que yo puedo escoger de aquí y ella me dijo lo que tú quieras y yo mamá tú no sabes quién tú le estás diciendo eso tú no sabes a quién tú le estás diciendo eso tú me dices lo que tú quieras yo por ahí me fui hola mi nombre es rami y te doy la bienvenida a mi canal en el día de hoy y como ya leyeron en el título de este vídeo tenemos un unboxing hace un par de semanas atrás estuvimos en puerto rico fuimos a trabajar a llevar sana comedias familiar a compartir con nuestra familia pero también yo me di la vueltita verdad por el mall y llegué hasta forever crystal porque a mí me habían dicho que ellos habían traído una colección nueva así que yo rapidito mira pelea las patas para allá pero si usted quiere saber y ver todas las cositas que tengo aquí de forever crystal mira yo mío usted tiene que estar lista usted tiene que estar lista usted mira si usted está cocinando bájale el fuego a la estufa si usted está lavando póngale pausa la lavadora si el marido le está hablando tu junior dame un break que yo tengo que ver lo que rami me va a mostrar yo necesito mi papá enciérate en el baño mira tú este es tu tiempo tú ahí tú y yo tú y yo el tiempo de nosotras si usted quiere saber y ver cuáles son todas esas piezas tan hermosa que conseguí un forever crystal pues mire siéntese ahí póngase cómodo échése para atrás trepe las patas dos por favor y ahora sí vamos a ver este vídeo bueno con el arbolito de navidad aquí atrás con este labial rojo y estas uñas así mira verde pino o sea la navidad ya está ahí gritándote y la verdad que de las cositas que yo les voy a mostrar usted usted apúntelo apúntelo ahí en la lista de santas quiero esto quiero esto porque te van a enamorar como les dije estuve visitando la tienda de hecho ya ellos también pusieron su árbol de navidad bien hermoso allí me recibieron con mucho cariño me atendieron estuve un rato mirando toda la nueva colección que se llama eleganza entre otras cositas ahí que estaba yo mira echándole el ojo entonces yo pues iba al fin pues yo pregunto y qué es eso de eleganza entonces la muchacha que estaba allí pues me explicó me dijo que eleganza es una colección que te invita a brillar mucho brillo el collar es así bien grande en pantalla bien grande todo así bien extra y es que en forever crystal quieren que esta navidad usted y yo vayamos por la vida brillando la muchacha también me explicó que para allá para los años 20 cuando usted y yo todavía no habíamos nacido también hubo una pandemia y la gente estaba encerrada y cuando la gente finalmente pudo salir la gente dijo se acabó el encierro el estar en pajama con estos trapos puestos vamos a ponernos ropa linda vamos a ponernos accesorios bien grandes porque ya llevamos demasiado tiempo sin salir y tenemos que vernos espectaculares y en eso pues ellos se inspiraron para hacer esta colección como ya ustedes vieron en las imágenes que les puse aquí o sea habían unos collares espectaculares así con muchas esferitas bien bellas y muchos cristales sortijas pantallas y ellos pues me dieron la oportunidad de escoger algunas cositas para mí yo pienso que las pantallas hoops son como que mis favoritas y usted si usted va a mis vídeos a mis vídeos random hablando de lo que sea usted se va a dar cuenta que este estilo de pantalla es uno de mis favoritos y este en particular me gusta un montón porque no son súper enormes tampoco son chiquititas pero son bastante gruesas y eso sí que me gusta y con este tipo de abriguito que tengo puesto hoy que tienen así el cuello alto se ve espectacular ay dios mío yo estaba como que indecisa porque ellos los tenían en otro color en plateado y en dorado pero yo dije ok como ya vamos a entrar en la época navideña el rojo el dorado pues vamos a zumbarle con las doradas y estas fue las que escogí y me encantan un montón y no son pesadas o sea esto para muchas personas puede ser como que no yo no me quiero poner unas pantallas que ya las tres horas yo esté con la oreja que se me va a caer no la verdad es que no se sienten pesadas para nada y lucen súper bonita fue bien difícil escoger las piezas porque como que todas me gustaban entonces yo estaba tratando de escoger cosas pero a que fueran con mi personalidad así que esta segunda elección que hice también me encantó un montón es como que todo lo contrario a esto y se trata de estas pantallitas miren estas son como que chiquitita plateadas tienen ahí brillito ahora que me las ponga usted lo va a poder apreciar mejor ven o sea tienes como que ven o tienes como que boom lo que tú quieras el banco el boom ay entonces tú te pones esto mamá y tú te olvidas a lunes martes miércoles jueves tú con eso puesto porque tú ni te acuerdas que las tienes ahí porque no te molestan para nada cuando se trata de prendas mamita yo mira siempre directito con las pantallas pero cuando estaba allí yo me dije a mí misma misma te tienes que calmar no solamente puedes escoger pantalla mira mira otras opciones otras posibilidades así que encontré una pulserita que me encantó y que se ve súper bella y es ella me la llevo es mía miren qué bella es esta que está aquí también es en color dorado como usted verá tiene unas esferas bien bonita bastante grande también tiene como unos anillitos y aquí en la esquina tiene esta piedrita y hace que se vea como más fina todavía miren qué bella o sea usted ahí hablando sí porque la vida la circunstancia la pandemia la vacuna aquí yo lo otro la vecina y la pulsera ahí ta 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 todo el mundo viéndola todo el mundo viéndola o sea porque ese es como que el propósito de verdad de esta colección que usted sea extra que usted no pase desapercibida que cuando usted llegue con el manoteo allí a las fiestas de navidad todo el mundo le vea las pantallas le vea la pulsera le vea el collar y sea como que guau porque le pasó a esto seguimos 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 esto fue lo primero que yo escogí es que le digo sea el ojo siempre se me van para para las pantallas y para la gente que vive de otros países nosotros le decimos a esta pantalla pero quizá usted le dice arete sarcillos earrings lo como usted le diga pues y éstas me encantaron un montón ya me compré una blusa bien bella para ponérmela yo no sé si ustedes hacen eso pero a mí me gusta como que pensar en los accesorios en la ropa que me voy a poner y ahí ya voy como que planificando cómo lo voy a utilizar así que cuando escogí esas pantallas me ordené una blusa azul que el día que me la ponga me pondré estas pantallas y usted se va a acordar de este vídeo o sea así como vamos a despedir el año así como llévame a cenar así como vámonos de crucerito así como tú sabes como una cosa bien fina tampoco pesan para nada se los prometo no les miento no pesan nada y por último escogí un collar esta también fue una decisión bien difícil porque había plateado y había dorado entonces plateado tenía como que la piedrita de un color y el dorado lo tenía de otra y yo dios mío se ve a la me que hago pero al final escogí este es en color dorado y tiene la piedra en color verde díganme la señora del titanic eso fue lo que pensé cuando cuando escogí este miren esto o sea cuando en el mundo cuando en el mundo mita estoy llegando ahí hablando bonito mira te combinas las uñas con la piedra estoy ahí en la sala de casa tu abuela hablando con las primas sí porque eso eso es mamá eso es es ponerte bella espectacular para estar en casa tu abuela o en tu casa en casa tu suegra pero no importa no importa donde esté porque lo importante es pasarla bien con la gente que uno ama así que no importa si en casa tu abuela o en tu sala o en la sala desde la casa de tu prima tú brillando siempre tráigame poquito por favor entonces la parte más cool la parte más chévere es que ahora mismo ellos tienen una oferta que si usted compra tres piezas la cuarta pieza les sale totalmente gratis así que si usted dice ok me voy a aprovechar y le voy a comprar a mami le voy a comprar a mi hermana le voy a comprar a mi cuñada o si usted es un caballero y se lo voy a comprar a mi esposa le voy a comprar a mi mamá le voy a comprar a mi hermana le van a regalar una pieza entonces es la que te van a regalar la coges para ti bueno esto ha sido todo por hoy hay espero que les haya gustado yo estoy demasiado emocionada grabándoles esto la verdad es que me encantó todo lo que escogí muchísimas gracias a forever crystal por estas piezas tan chulas que papá dios me los cuide y nos vemos en el siguiente vídeo bye Bye.